Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo llevamos a la cárcel o no? Tú tranquilo, tú tranquilo, Boruto se va a estabilizar Y según mis cálculos, Boruto estaría transformándose en marciano mañana o pasado mañana Hagamos una votación, alguien tiene que dormir O también podemos mandarle a una cárcel y le decimos que vaya a chambear Que es una misión muy importante y pues, listo, ¿no? Pues sí, me parece muy bien Desde mi punto de vista, lo mejor sería enviarlo a la aldea de la roca Y yo personalmente me encargo de él Le doy unos centones para quitarle lo marciano de golpe Disculpen, ¿alguien podría decirme qué hace una mujer en la reunión? Ajá, muy gracioso, Hokage Ese chiste ya lo has hecho como en cuatro o cinco parodias Es la Sushikage Naruto No, vamos, chicos, seamos sinceros Todo el mundo olvida que hay una mujer que es Kagedak Tevajou ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, tienes razón Confirmo Entonces, si en cada reunión van a comenzar con sus estupideces machistas ¿Por qué demonios siempre me invitan, ah? Si no lo hacemos, ¿quién carajos va a limpiar los platos y arreglar el desorden luego de la reunión? Sabes que te odio profundamente, ¿verdad? Si enviamos a Boruto a la cárcel se va a sentir muy solo porque no va a tener amigos ¿Ustedes creen que si lo llevamos a las cariñosas se le quita esa mamada de transformarse en marciano? Ya lo intentamos, pero no quiso aceptar Él dice que solo acepta una sola cosa Son unos diamantes de un jueguito móvil donde se disparan los unos a los otros Y lo peor es que ahora quiere que le digamos chacalito Boruto, ¿qué te pasa en la mano? ¿El marciano otra vez? Nah, chicos, tranquilos, no se preocupen Ustedes saben que soy Boruto el chacalito Este, sí, de vez en cuando me empieza a molestar Pero cuando me molesta mucho me empiezo a jalar el ganso, eh Para que se sienta más gay de lo normal, eh No le gusta que haga eso, Daktibane Tengo miedo de que el marciano tome el control de tu cuerpo Y quiera destruir la aldera de Konoha por decimoquinta vez en este anime Tranquila, que en cualquier momento que llegue a pasar eso Si siento que mi mano se está transformando en Momoshiki Me saco el nepe y me lo agarro Listo, ya él se retira Ay, ¿qué tal Boruto? Todo bien, todo correcto y yo que me alegro ¿Puedes explicarme qué carajos haces en mi casa? Porque yo no te di permiso de entrar, eh No, nada, solo pasaba por aquí Estaba un poco aburrido y quise venir a jugar con tu Nintendo Switch Por cierto, ¿dónde está? Que no la consigo ¿Estás seguro que es eso? ¿Y no fue tu padre que te mandó a vigilarme Para que no estuviera viendo a tu madre mientras se baña? Hoy no he ido a verla Digo, tengo mucho tiempo sin ir a verla No, solo quería divertirme un rato y despejar la mente ¿Acaso te pasa algo? Porque normalmente cuando menciono a tu madre Sueles enojarte mucho Bueno, la verdad es que me afectó un poco el tráiler del nuevo Dragon Ball Dragon Ball Daima Esa mamada, ahora di que Goku chiquito Qué pendejada de mierda es esa Yo pensaba que iban a seguir la saga de Moro y la saga de Granola Y todas esas locuras Pero no, ahora Goku lo vuelven a ser chiquito Por Dios, qué asco En eso sí tienes mucha razón Dragon Ball nuevamente vuelve a caer en la decadencia Bueno, es lo que hay Yo me retiro, eh Familia, tengo una idea para bajarme al Boruto Kawaii, estamos buscando la mejor solución No digas eso Déjenme prepararle la cena Y créanme que no va a ser una molestia Más nunca Estás exagerando, Kawaii Boruto es tu hermano Él es mi hermano Pero el marciano que lleva en su interior, no Y no quiero que acabe con todos nosotros Mientras estemos durmiendo Ok, ¿qué carajos estabas hablando de mí? Nada, Boruto Todo fresco Siéntate El Kawaii estaba diciendo que te quiere mucho como su hermano Y que jamás de los jamases en la vida Te haría daño porque te quiere muchísimo 10 de 10 ¡Papá, eso es mentira! Puede que el Kawaii tenga aspecto de vagabundo Que le gusta al Krico Pero lo más probable es que sea verdad Cuando lo vi sonó la música impostor La música impostor de Among Us Ese men no me quiere nada Quiere hacerme daño Estás exagerando, Boruto Deja de andar rompiendo la cuarta pared Ese sonidito fue de chill De bromita Hoy ha sido el peor día de mi vida Primero sacan un trailer mediocre de Dragon Ball Donde vuelven a Goku chiquito Completamente infantil Ridículo y estúpido Y ahora el Kawaii Tiene el sonido de impostor de Among Us O sea que quiere hacerme daño Y ustedes hacen de la vista gorda ¡Qué mamada! Tranquilo, Boruto Todo es de chill Papá, como tu hijo más perrón Y chacalito número uno Quiero que corras al Kawaii de nuestra casa No puedo hijo Por cierto, te conseguí chamba Está bien, pero quiero que lo alejes de mí No puedo hacer eso Y la verdad es que la chamba que te conseguí Es en una cárcel Te vas a ir unos días a la cárcel de a mentiritas Y pues bueno Vas a investigar algo ahí bien random Y pues ya, ¿no? Vienes y me informas ¿Y de cuánto va a ser la paga por la chamba, papá? El dinero todo va a ser para la casa Comprar comida, insumos, entre otras cosas Tienes que empezar a chambiar y a pagar toda esta crianza y este amor que te hemos dado tanto tu madre como yo Papá, pero tú eres el Hokage y eres multimillonario Sí, pero cuando estaba pequeño era pobre y huérfano y gracias a la chamba fue que pude sobrevivir Así que esa va a ser tu nueva misión Chambear por la vida Ok, ya pa, está bien Voy a chambear Así que tienes 50 años Así es, chiqueteca En esta prisión tenemos a gente extremadamente peligrosa Una vez pasó por aquí el chico Guzmán y Pablo Escobre Pero bueno, Pablo Escobre fueron solo 10 minutos porque el rato salió otra vez Pero ¿Dónde? ¿Dónde me están llevando? No te preocupes Por cierto, ¿Cuántos años tienes? Si me dices una respuesta correcta, podríamos llegar a un acuerdo Aquí en mis manos tengo unos boletos para ver a Bad Bunny Escucha, gordo tetón Voy a aclarar unas gorzas contigo Primero que nada, no te me estés insinuando Segundo, con una simple palabra Esta prisión se puede convertir en tu hogar para toda la vida Así que más respeto con la Wonder Woman ¿Cómo estás, Arada? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te está tratando este tipo gordo? Espero que no se haya propasado contigo No, no te preocupes, Matusalén Lo tengo todo controlado Por cierto, lamento no haber venido a tu cumpleaños 235 Ay, no te preocupes, estuvo aburrido de igual forma Terminamos invitando a Bad Bunny y a J Balvin Pero ninguno de los dos quiso cantar O sea, Hidro Hello, ¿Vino Bad Bunny? ¿Cómo es posible que...? Ay, por Dios, te odio, papá Eso fue porque estaba esperando a mi padre en la casa Por eso no pude venir ni ver a mi Bad Bunny Bueno, ¿Quién tiene hambre? Es hora de que comamos algo Y así me tomo la pastillita de la atención Que se me están olvidando las cosas Bueno, mis loques Este es el comedor Aquí es donde obviamente todos comemos Como lo dice la palabra Como podrán ver Nos sentamos en una mesa Y los dos podemos tocarnos por debajo Si quieren Ay, no quiero sonar como una atrevida Pero anteayer terminé con mi ex O sea que estoy soltera y sin compromiso Miren como lo pelan 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 Que rico Escuché que ustedes quieren escapar, mis loques Pues les tengo buenas noticias Resulta que uno de los oficiales fue mi ex Y yo tengo una condición para ayudarlos Ustedes tienen que llevarme a su aldea Ok, Rarito, déjame aclarar las cosas Uno, primero y principal A nosotros nos gustan las mujeres Dactebané Pero Boruto, tú Cállate, Mitsuki, no me interrumpas Y segundo No te vamos a llevar a ninguna aldea Así que si quieres colaborar con nosotros para escapar Está bien Pero ni loco te llevo a mi aldea ¿Estás enfermo, Bruce Wayne? Sí, sí, tienes razón Todo lo que dijo Boruto Ay, pero qué malos y agresivos son ustedes No saben cómo me encantan los hombres así Que comience la operación Rosso y sus loques El nombre le quedó divino ¿No les gustó el nombre? Pues yo pensaba en un nombre más épico de Actebané Así como escape de prisión Fete, el bicho, el siu Yo pensaba escape de prisión con mi solcito bello No mames, Mitsuki, eso ni siquiera rima Tiene que rimar para que sea jodidamente épico Yo sigo pensando que escape de prisión de Rosso y sus loques Listo, ya sé cómo se va a llamar Escape de prisión a lo Mortal Kombat Pse, mi gente de Actebané Escuchen, ya que esta misión tiene por nombre El escape de Mortal Kombat Tenemos que ponernos nombres según el juego Yo quiero ser Sub-Zero Ay, pero es que hay una gran variedad A mí me gustaría ser Jade o Kitana O Milina no, porque tiene la boca muy fea Yo quiero ser Scorpion, pero no quiero hacerte daño, mi solecito No mames, Mitsuki, te dije que no le estuvieras diciendo así, Actebané Ay, lo siento, lo siento, mi solecito Ay, pero no sabía que ustedes tenían algo ¿Qué teníamos que esperar? Nosotros no tenemos nada, Actebané Somos amigos Sí, 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 tienes razón, somos amigos A mí no me engañan, Milokis Para que el plan salga bien Necesitamos una ayudita extra Un locochón con lentes que se la pase en la enfermería Te pongo como misión que lo vayas a buscar, Ruri Hey, Mitsuki, ya se fue el tipo este Aprovechando que ya no está ¿Tú crees que es buena idea trabajar con él? No lo sé Yo siento que este tipo nos está mirando de manera muy rara No lo sé, Boruto Pero estamos como en Rápidos y Furiosos 8 No tengo elección Lo sé, tienes razón A mí también me da mala espina Anoche no pude dormir porque el tipo se estaba acercando a mí, Actebané Pero bueno Solo concentrémonos en salir lo más rápido de aquí Ah, y otra cosa Yo sigo queriendo ser Sub-Zero, Actebané Muy bien, Rosa Es hora de comenzar la operación ¡Murda, compa! Eje, no te has notado algo muy gracioso Que cada vez que vamos a decir ¡Murda, compa! Suena un sonidito ¡Qué cool! ¿No lo crees, Actebané? Muy buenas, Corderitos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que les haya gustado la parodia Coméntenme aquí abajo ¿Qué les pareció? Agregamos un fragmento de una parodia vieja Acá a la parodia Para ver qué les parecía Ya que prácticamente esa parodia nos estaba viendo Y bueno, coméntenme aquí abajo ¿Qué les pareció? Y sin más que decir Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!